Simplemente remueva los mandamientos que no le gusten. Oh, yo quiero comer camarones, langostas, cerdos, mariscos, quiero comerlos. Porque mi Dios es mi apetito. Mi Dios es mi barriga y yo quiero que la ley de la tierra sea lo que desee mi carne. No importa lo que Dios haya dicho. No, no. De hecho, voy a masajear, voy a torcer algunos versículos en el Nuevo Testamento para que aparente decir que puedo comer lo que sea. Continuemos en Primero de Corintios. Concerniente a lo espiritual, hermanos, no quiero que seáis ignorantes. ¿Sabéis que erais paganos? ¿Sabéis que de una manera u otra erais arrastrados hacia ídolos mudos, hacia el paganismo? ¿Adorabais imágenes mudas? Seguíais las tradiciones paganas, lo que aprendiste de vuestros antepasados. Por tanto, es por eso que os tengo que enseñar. Os tengo que ayudar a entender. Os tengo que enseñar estas cosas espirituales. Os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice que Yeshua es anatema. Y aunque en las sinagogas les enseñen que hagan la decimonovena bendición, lo cual no es una bendición, sino una maldición, para los creyentes en Yeshua, usted no lo hará. Estas personas no están hablando por el Espíritu de Dios. Estos rabinos en la sinagoga a lo mejor conozcan la Torah, pero le han agregado miles de mandamientos. Le han quitado cientos de mandamientos a las instrucciones de Moisés. Y Yeshua nos dijo que no sigamos los Takanot y Mahasim de los fariseos porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen que siguen a Moisés, pero no hacen lo que Moisés dice que hagan. Ahora, usted puede ir a la sinagoga y aprender la Torah porque es leída semanalmente en el Shabbat. Esto es lo que Santiago nos dice y era disponible para todos los gentiles. No había problema. Los gentiles podían entrar, pero tenían que estar bajo los parámetros. Tenían que abandonar, por ejemplo, la adoración a dioses paganos. Tenían que dejar la inmoralidad sexual. Lo que la Biblia realmente llama fornicación. Lo detallado en Levítico capítulo 18. Hombres teniendo sexo con animales, hombres con hombres, sodomía. Si no quiere dejar eso, no puede ni siquiera entrar a la sinagoga. No queremos las enfermedades de los gentiles. Hombres teniendo sexo con animales fue lo que produjo, fue lo que trajo el SIDA. Hombres teniendo relaciones sexuales con monos. De allí es que vino esto originalmente. Por eso la Torah prohíbe hacer estas cosas, para protegernos. Entonces, si usted no quiere dejar estas cosas, manténgase alejado. No queremos su contaminación. Si usted está comiendo animales, animales estrangulados, con su sangre todavía en ellos, o está comiendo sangre, o si todavía está comiendo abominaciones, ni siquiera entre. Ok, pero, si en verdad está caminando hacia el Padre, y la base de esto son las enseñanzas de Moisés, si en verdad está volteándose a Dios, muestre que se ha arrepentido y podrá entrar en la sinagoga. Deje las abominaciones y podrá entrar. Pero debe entender lo siguiente, que los fariseos están agregando y sustrayendo a las instrucciones que se nos dieron en el monte Sinaí. Esa es su religión. Aunque ellos leen a Moisés, no hacen lo que Moisés dice que hagan. Ellos hacen lo que quieren. Están quebrantando la Torá. El judaísmo rabínico es una religión basada en el quebrantamiento de la Torá. Cuando ya el Padre nos había dicho, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. De la misma manera, la cristiandad es otra religión, otra religión hecha por hombres, basada en el ignorar la Torá, decir que está abolida, que es atadura, porque ahora estamos bajo la gracia. Todos estamos bajo la gracia. La gracia no es licencia para quebrantar los mandamientos de Dios. Lea la Escritura. Léala. Y entenderá. Entenderá que Dios nos dio estos mandamientos. Que Yeshua reinará la tierra con vara de hierro basándose en estos mandamientos. Y nosotros, como un reino de sacerdotes, estaremos guardando, enseñando y... Y confirmando sus mandamientos junto con él cuando él regrese a la tierra para reinar durante su reino. Tanto así que cuando él esté reinando durante su reino milenario, todos los que no suban a Jerusalén para celebrar su cumpleaños, la fiesta de tabernáculos, él no les enviará lluvia por todo un año. Su Torá es y ha sido la ley de la tierra ahora y siempre. Pero según vosotros, la Torá está abolida y es atadura. Eso es repetir lo que le han enseñado y no usar su razonamiento. Eso es la religión hecha por hombres. Simplemente remueva los mandamientos que no le gusten. Oh, yo quiero comer camarones, langostas, cerdos, mariscos. Quiero comerlos. Porque mi Dios es mi apetito. Mi Dios es mi barriga. Y yo quiero que la ley de la tierra sea lo que desee mi carne. No importa lo que Dios haya dicho. No, no. De hecho, voy a masajear, voy a torcer algunos versículos en el Nuevo Testamento para que aparente decir que puedo comer lo que sea. Que Jesús murió para que yo pueda comer tocineta de cerdo. Porque él declaró limpios todos los alimentos en Marcos 7, 19, cuando eso está en paréntesis. Préntesis, significando que no está en el texto original, sino que fue agregado, fue agregado por los traductores. Traductores que vienen de una cultura griega y no tienen el contexto de la Torá. Pero bueno, regresemos a 1 Corintios capítulo 12, donde podemos claramente ver que los gentiles pueden entrar en la sinagoga, pueden escuchar a Moisés y pueden renovar sus mentes a través de la Escritura. Ahora, ustedes deben recordar que estos rabinos que les están diciendo estas cosas y les están haciendo repetir esta oración, lo cual en verdad es una maldición en contra de Yeshua y sus discípulos, sabiendo que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama a Yeshua anatema. Nadie con el Espíritu lo diría. Y es porque no tienen el Espíritu de Dios, sino el de una religión hecha por hombres. Es por eso que Yeshua dice que ellos cruzan mar y tierra para hacer un solo converso y cuando lo logran, lo convierten en dos veces más el hijo del infierno que ellos son. Esa es la descripción que Yeshua le da al judaísmo rabínico. ¿Ok? Así que entonces, usted debe entender eso. Se deben respetar como se debe respetar a cualquier otra persona, pero usted debe entender que ellos, que cuando ellos hacen referencia a Yeshua, no como Yeshua, sino como Yeshu, lo cual, lo cual significa que su nombre se ha olvidado o que su nombre se ha borrado. Esa es una traducción más literal a lo que ellos dicen. Ellos dicen este acrónimo, Yeshu, el acrónimo Yeshu, el cual significa que su nombre se ha borrado. Y si ellos están diciendo esto, ellos no están hablando a través del Espíritu de Dios. Y nadie, nadie puede llamar a Yeshua Yehovah, Yehovah Sebaot, sino por el Espíritu Santo. Usted debe tener la habilidad de entender la Escritura desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 para poder entender lo que Pedro está diciendo en el día de Pentecostés. Y es de que Dios ha hecho a este mismo Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, ambos Yehovah y Mesías. Y nadie puede decir eso a no ser que sea guiado por el Espíritu Santo. Nadie lo puede decir. Nadie que en verdad hable por el Espíritu de Dios llama a Yeshua anatema. Y nadie puede decir que Yeshua es el Señor, el Señor Yehovah, Yehovah Sebaot, el cual reinará a la tierra con vara de hierro desde su trono milenario en Jerusalén, sino por el Espíritu Santo. ¡Shalom, seguidores de la Torá! Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.